Y bueno, vamos a platicar ahora con dos emprendedores sobre qué necesita una empresa o una empresa emergente, como se llama Startups, para reinventar un mercado. Un tema que seguramente anda rondando la mente de muchos de ustedes que quieren lanzar un proyecto. Y bueno, vamos a platicar sobre esto y que nos compartan un poco su experiencia con Juan Carlos Elú, el CEO, y Julieta Cardona, directora editorial de Novelistic, que ya les hemos platicado en Fractal sobre Novelistic, es una plataforma digital de publicación y lectura fundada en 2003, o sea, va a cumplir tres años, está por cumplir tres años, en donde hay más de tres mil libros publicados, veinte mil usuarios registrados, e incluso han organizado tres concursos literarios, así es que la verdad es que han sido, supongo, tres años llenos de cosas, ¿no? Bienvenidos. Gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. A ver, cuéntanos un poquito, digamos, ¿por qué reinventar un mercado? El mercado de los libros es un mercado difícil de por sí, en países como México. ¿Qué tienes que hacer, digamos, para llamar la atención en este tema? Bueno, yo creo que reinventar un mercado en sí solo ya llama bastante la atención, pero, bueno, principalmente es analizar qué ha sucedido también en otros mercados similares, ¿no? ¿Cómo cuál dirías que es similar? Mercados del entretenimiento, digamos, ¿no? En general, este... Como tendencia de consumo de contenidos. Música, exacto, ¿no? Entonces, realmente en la parte editorial ha sido una tarea rasposa y difícil a nivel global lograr, digamos, trascender, ¿no? La parte física, la parte digital, ¿por qué? Porque la gente ama sus libros, ¿no? O sea, a la gente le gusta mucho leer en físico, no solamente leer en físico, tenerlos en sus libreros, ¿no? Es una obra de arte, ¿no? Que tienes y que te hace sentir una conexión especial. Y nosotros lo que hemos visto es que para lograr, digamos, corromper un mercado como el mercado editorial, pues es necesario darnos cuenta que no siempre corromper significa luchar, ¿no? O pelear contra, ¿no? Sino a veces simplemente pensar diferente, ¿no? Y pensar en cómo puedes hacerle para, junto al resto de los jugadores en un mercado, poder crecer el mercado. Porque este es un mercado, ciertamente es un mercado grande, pero es un mercado que no llega a todas las casas, ¿no? Claro. En términos de contenidos, Julieta, ¿tú dirías que, digamos, la parte de repensar implica, si estás hablando de cosas digitales, implica repensar también contenidos o los contenidos son los mismos, digamos, independientemente de dónde estén, un libro es un libro electrónico o físico? Pues mira, aquí yo retomo un poco lo que comenta Juan Carlos. Nosotros nos gusta mucho el discurso del apego físico al libro, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo completamente lo contrario, pero no. Es decir, en Novelistic tenemos las dos partes. Tenemos el apego al libro, que es un clásico que no debe de morir nunca, creemos, y que nos parece que nunca va a morir porque la audiencia que te compra un libro no está peleada nunca jamás con la que lee un libro en su celular, en la tableta, en la computadora, etc., ¿no? Entonces, en términos de contenido, me parece que es igual solamente que en pantalla, ¿no? O sea, si vamos a hablar de Shakespeare, por ejemplo, que hoy sacamos contenido de Shakespeare, sacamos exactamente lo mismo que está en las obras impresas, solamente lo hacemos más digerible. Entonces, podría decirte, en términos más prácticos, que lo hacemos más divertido, para que tú puedas compartirlo, ¿no? O sea, que no solamente tengas la posibilidad de darle like en cuestión de redes sociales, sino de compartirlo con tus amigos, con tus tías, etc., pues para que se llenen un poquito de esta parte cultural, literaria, etc. Entonces, es lo mismo. ¿Y cómo le haces, digamos, para hacer la experiencia más lúdica? Es decir, cuéntanos un poquito de qué tiene la plataforma de Novelistic, de novedoso, digamos, más allá de que pueda tener libros, pero qué tiene de novedoso para que tú digas, esto es una experiencia que aporta un poquito más, o una experiencia distinta a tener un libro físico. Sí, en Novelistic tenemos herramientas, eso es lo que nos diferencia del resto de las plataformas como la nuestra. Las herramientas con las que contamos es reseñas, o sea, tú puedes contarle ahí a toda tu comunidad qué te pareció el libro, punteándolo y escribir en un parrafito, ¿no? Así como crítica literaria, qué te pareció el libro, qué te pareció los personajes, el autor, etc., ¿no? Tenemos también la parte de inspiración, que es una especie de idea, entonces tú la comentas como en Facebook, en Twitter, en cualquier otra red social, en Novelistic se llama inspiración. Tenemos la parte del subrayado, que es súper interesante, ¿no? O sea, en lugar de, ¿cuándo tú rayas libros? Claro. En Novelistic puedes subrayar. Bueno, yo no rayo libros, porque, este, sí, tengo esta política. ¿Tienes esta política? Sí, no puedo, no puedo rayar. No puedo rayar. Yo sí lo rayo. Sí, hay gente que sí lo raya, y con mucho amor, o sea, no es una cuestión, este, sí, no es como si trajeras unas copias fotostáticas, pero, pero no, yo no puedo, pero bueno, sí. Entiendo el concepto, cuando quieras resaltar algo. La idea de resaltarlo lo tenemos en Novelistic. La re-inspiración también, ¿no? O sea, sí me gustó mucho algo que Ana comentó, dijo, entonces yo puedo re-inspirarlo, y la gente que está siguiéndome en mi perfil puede verlo. Entonces, ese es parte de nuestro valor agregado, y también que los lectores son editores potenciales, ¿no? Si yo estoy viendo el libro que escribió Ana y tú lo compartes a la comunidad, entonces yo puedo decirte, híjole, este personaje me parece que le hace falta más carnita, ahí te faltó un punto, ahí te faltó una coma. Entonces, esto que es súper importante para nosotros, porque acerca mucho al lector con el autor, nos parece que es una herramienta de visión en potencia. Un ejemplo es, en el caso de Shakespeare, la gente no nada más lee, sino que también lo subraya, lo reseña, lo comenta, está en la red social, y entonces empieza a ver, digamos que un marco alrededor de la lectura. Exacto. Oye, bueno, claramente tienen, digamos, tienen muy, es muy evidente que conocen su producto y que lo han explotado, es un poco de lo que nos habló Julieta. Regresemos al punto de reinventar el mercado, porque estamos hablando, y mucha gente nos estará oyendo, tratar de vender libros en México, o tratar de vender, que la gente lea en México, debe ser bastante complicado. ¿Cómo ha sido el proceso para ustedes como empresa? Porque son una empresa, digamos, que quieren, no nada más son altruistas y quieren que todo el mundo lea, sino quieren vivir de eso y vivir bien y crecer. En fin, ¿cómo ha sido el proceso de ir avanzando un poco el modelo de negocio en un mercado en donde, pues, evidentemente está complicado? Es complicado, pero también hay muchos mitos alrededor de, ¿no? O sea, la realidad es que la gente en México sí lee y lee mucho. De hecho, los mexicanos son de los que más leen, por ejemplo, tu clic necesario en Internet, ¿no? O sea, un artículo que sale en cualquier medio, ¿no? El mexicano es muy dado a darle clic y a leerlo. O sea, de hecho, los mexicanos leen mucho porque leen mucho en digital. Quizá no están leyendo las grandes obras literarias, ¿no? Pero están leyendo, ¿no? Y se están acostumbrando a leer. Entonces, este... Interesante que digas que son otras vías, digamos. Es otra manera de verlo, ¿no? O sea, incluso en cuanto a los libros, ha ido creciendo el mercado del libro en México, ¿no? O sea, la verdad es que hoy en día ya se habla de que incluso se están leyendo hasta dos libros promedio por persona en México, que pues ya es algo... Es un avance bastante grande, ¿no? ¿Su modelo cómo ha cambiado? Muchísimo. A ver. En un principio se pensaba hacer un modelo en el cual tú publicabas tu libro y la gente lo leía y si quería leer el siguiente capítulo tenía que pagar... Exactamente. ...una cantidad por capítulo. Yo me acuerdo de haber hecho esa entrevista y me habían contado de ese modelo. Ajá. Sí, claro que... Y a cambio. A ver. En tecnología tu modelo siempre va a estar cambiando hasta el momento en el que encuentras un modelo en el cual, digamos, hay una homeostasis en tu mercado, ¿no? O sea, tú como empresa estás a gusto con lo que estás haciendo, pero también tu cliente, también tus inversionistas, también... O sea, sí, hay muchos factores que influyen en el modelo de negocios de una empresa, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos iterado bastante en este tema y hace más o menos un año tomamos la decisión de que si queremos realmente crecer este mercado no podemos ni venderle el espacio a los autores para que ellos nos tengan que pagar por publicar, ni venderle a los lectores y que ellos tengan que pagar por leer, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacerle para que esto se mantenga y pueda empezar a crecer? Y tomamos la decisión de irnos hacia los datos, ¿no? Que es un tema que está en tecnología en todos los rubros. Y entonces modelamos nuestra plataforma de tal forma que todo lo que sucede en Novelistic se registra, ¿no? Y cuando queremos saber algo, es decir, queremos saber en qué momento dejan de leer el libro que acaba de publicar Ana sobre la tecnología, si se sale la gente en el capítulo 6, nosotros te podemos decir, oye, se sale la gente, se está saliendo en tu capítulo 6, ¿no? Información, información, ¿no? Y esto es ahorita algo básico, ¿no? Ahorita también te podemos decir si son hombres o si son mujeres, te podemos decir rangos de edad, te podemos decir algunas cosas básicas. Esto se puede convertir en lo que el mercado requiera, ¿para qué? Para seguir creciendo. Porque esa es la meta que nosotros nos estamos poniendo como Novelistic, ¿no? O sea, no se trata de quitar mercado, no. Queremos crecer el mercado. Que ahí está, sí. Oigan, pues, este... Hay poquito tiempo, se nos acaba el tiempo para esta entrevista, pero la invitamos a la gente a que conozca Novelistic, por supuesto. Creo que vale la pena. Yo voy a volver a entrar porque me quedé en el modelo de negocio pasado. Y creo que... Antepasado. Pues sí, seguramente antepasado, exacto. Y creo que vale mucho la pena, pues, un poco ver cómo han evolucionado. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a ti por la invitación. Gracias.